El Pazador Recibo de Barra La Pazadora por encima del monte La Pazadora por encima del monte Tiene la Pazadora por encima del monte Mira, pasaron los profesores, los fuegos ¡Uhhh! ¡Bad, bada, bada! ¡Bad! 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 El carro de Ramón Ferreiros y de Neto Yohamovic, los dos hombres que hoy día, hoy día se han estado batiendo los récords. ¿Qué te parece el escenario? Bueno, como tú sabes, te pido nuevamente, espectacular y ahora con toda la gente y las tribunas y todo, yo creo que es un éxito. Bueno, me gusta a mí mucho más de día, yo creo que en las noches hay más dificultad para los pilotos y de día te diviertes más, ves mejor la pista. ¿Cómo están amigos de Cable Mágico Deportes de CMD? Ahora estamos en vivo y en directo desde el circuito de la herradura y hemos tenido unos espectaculares duelos temprano en las eliminatorias. Le ganó Neto en la primera a Ramón, Ramón inmediatamente se recuperó y le ganó a Neto. Y en la tercera y definitiva de esa eliminatoria, la ganó Ramón Ferreiros. Bueno, hoy día estamos con dos invitados de lujo, creo que no necesito presentarlos, ¿no? Ramón Ferreiros y Neto Yohamovic, ya pude decir dos reliquias de los... Diga gloria, diga gloria. Reliquias de gloria. ¿Por qué los invitados? Porque hemos querido recordar en el programa ese gran campeonato de Superprime que nos organizamos, de acuerdo con Ramón, diseñamos el circuito, lo caminamos como 40 veces, ¿no? No sé si es. Como hicimos el puente por abajo, por arriba, no había nada. No había nada. Y en la primera fecha, 10.000 personas. Fue increíble. Cuando se volteó el gordodazo. Sí. ¿Te acuerdas? Y después de una frevia, Camino en Inca. Sí, sí. Fue buenísimo. Los autos estaban hasta por el regato, así más. O sea, ya no había manera de entrar, ¿eh? No había manera de entrar, claro. Y después también la salida por tú. Sí. Es terrible. Pero bueno, eran inolvidables, sobre todo los duelos, creo que de las seis fechas que hicimos después de Superprime, en el verano y comenzando el invierno de ese año, 2001, siempre la final era Ramón Ferreiros contra Neto, yo no lo hago. El Celica Borrallicar contra el Escort Borrallicar. ¿Qué época? Eran unos carrazos también, ¿no? Eran carros que no se han vuelto a ver acá en el Perú, porque eran carros de última generación de rallies, como si viniesen los rallies, los carros del Mundial a correr acá. Entonces son carros que daban mucho espectáculo, ¿no? Porque bastante potencia, carros de más de 300 caballos de fuerza, de todas maneras, y 300 caballos de verdad, ¿no? O sea, y sonaban y además iban bastante de costado. Era, yo creo que era bien espectacular para ver, como van a ver en las imágenes. Yo me acuerdo de tu vez, porque de cortito, entreje, los cambios acá, siete velocidades. Sí, primero, el grupo A, después ya fue con el grupo Rally Cargo. Claro. Espectacular, como dice Ramón, yo creo que fue la mejor época del rally peruano, por la cantidad, ¿no? Porque estaban los, hayan tres Escort, los dos Corolas, los Subaru, que algunos, o sea, un par de Pro Drive y todo, pero... Los Evo que ya comenzaban. También, los Evo que empezaban. Con Raúl, que estaba con el Evo 5, creo que era el Evo 4, Evo 5, ¿no? El primero fue Costa, ¿se acuerdan? El primero Evo 4 que ganó. ¿Está bien tan grande? ¿Tovita? No, pero de los Super Primes. No, Tobita, el hijo, este... El hijo. José Antonio. Sí, de los Super Primes, este... Yo gané dos, tú ganaste los otros cuatro. Los dos primeros gané, ahí ya me alcanzó, no lo pude alcanzar más, aneto. Yo creo que el Toyota era muy largo, ¿no? Era un carro un poquito más complicado para ese, ¿no? Sí. No, o sea, definitivamente, yo creo que traccionaba mejor el Evo, un carro un poquito más de electrónica del sistema de tracción. Entonces, a la hora que ya le agarra la mano al circuito, ya es que el carro traccione bien y veníamos, o sea, eran los tiempos, eran pues ahí, al límite, al límite, al límite, pero de ahí me empezaba a desesperar un poco unos cuantos trompos, casi me caigo al hueco ese de la herradura una vez, pero todo... No podía, no podía. Ya no podía. Bueno, Eduardo dijo que en paz descanse, sí, tuvo un accidente fuertísimo. También, de vuelta. O sea, al final era rápido, los carros eran rápidos, entonces, si bien se veía lento el circuito, estaba yendo rápido, cuando Eduardo se le va al auto, se da como tres vueltas. Varias, varias vueltas. Sin parar, ¿no? Sí. En una curva que parecía una curva cerrada, entonces, lo que era increíble también que parecía un estadio natural, porque tenías los cerros del costado y todo eso se llenaba de gente. Todo se llenaba. Yo me acuerdo, escuchaba cómo gritaba la gente en la noche, desde adentro el auto manejaba. Era espectacular. O sea, iba el costado así, escuchaba. Las fotos, yo ahora monto bicicleta ahí todos los días. Ya, ahora, también al carro con la bicicleta. Ahora está todo el circuito, toda la pista de entrenamiento, es más, ahí son los circuitos de los campeonatos, normalmente, de cross country, ¿no? Entonces, en verdad, ya... Y por lo general, por casi donde hemos corrido, montamos bicicleta, ¿no? Claro. Maracalango, este, Quilmaná, La Flores, todo eso, ahora es bicicleta por ahí. Todo eso, sí. Pero hay una anécdota, creo, que la puede contar tú, Ramón, porque yo la fuente no me creen. Cuando tú corrías el rally mundial, conocimos a Pernilla Wolfrington, que corría contigo y andaba en los tiempos contigo, y tú me dijiste, oye, sería espectacular si la llevamos al Perú, que se me eche con los mejores pilotos, ¿no? Sí, claro. O sea, Pernilla Wolfrington, después de Michelle Mouton, yo diría que es la piloto de rallies, mujer más rápida que ha habido en toda la historia de los rallies. Fue campeona sueca absoluta de rallies, que en Suecia, pues, hay un nivel altísimo, y de ahí corría el mundial de grupo N, y ahí competía conmigo en esa época. La verdad es que pensábamos traer a un piloto de renombre, pero cobraban demasiada plata, entonces, le dije, ¿por qué no le traemos a Pernilla, no? Que es una mujer, la gente acá va a quedarse un poco impresionada de que venga una... Y en esa época ahí ya estaba de pareja de Peter Solberg, que en ese momento era uno de los pilotos ya líderes del mundial. O sea, en el año 2001, él salió subcampeón, y en el 2002 salió campeón mundial, Peter Solberg. Entonces, era un... Era interesante traerla acá y todo, y yo me acuerdo que cuando vino, esto fue en enero, yo le pregunto, ¿y este año qué rallies vas a correr? Me dijo, no, este año yo no voy a correr muchos rallies, porque voy a acompañar a Peter durante su campaña del mundial, y no voy a correr. Yo estoy como retirada este año, y en ese momento no me había dicho por qué. Y después de... fue la carrera, y durante la carrera, que deben estar las imágenes, y ella se voltea en el auto de un Mitsubishi que le prestamos acá. Le estaba fallando un poco, ella salió a ganar, ella salió a ganar, pero el auto le estaba fallando un poco, entonces yo creo que se cortó mucho una curva, se le levanta el carro de cabeza, yo me acuerdo, yo estaba en los pits, estábamos en los pits, y la gente gritó, de la volteada, sale gateando por abajo el carro, no le pasó nada porque era una volteada suave, se quita el casco, ¿no? El pelo... No fue emocionada cuando bajó el auto. Pero después me contó, ya me confirmó, de que ella en ese momento ya estaba embarazada. Recién se había enterado, pero ya estaba embarazada, de el hijo, que es hijo de Peter Solberg, que ahora tiene 16 años, ya está corriendo rallies, es un fuera de serie el chico, está corriendo rally cross. Es considerado un fenómeno. Está considerado un fenómeno, y todo el mundo está asegurando de que ese chico tiene todas las posibilidades de salir campeón mundial de rally, ya dentro de los próximos años, cuando madure un poco más. Su primera volteada fue en la barriga. En Perú, en Perú. La primera volteada fue en la herradura. La primera volteada fue en la herradura en el Perú, esa es la anécdota. O sea, el día que lo vayamos a entrevistar en un rally mundial, le decía, no, tú sabes que tú te volteaste en mi país. No, yo creo que estaba en Perú, sí has estado. Eras de este tamaño, pero has estado. Bueno, qué lindas épocas, ¿no? Y qué maravillosa la cantidad de pilotos que corría en el Superfly, la cola que hacían, ¿no? Porque eran todas las categorías, las categorías chicas. Sí, sí. Y todo se iba rápido. Hoy tomas de las categorías chicas y la gente va rápido. Se ve que lo están manejando los autos bien, están yendo rápido, bien controlados. Era todo un espectáculo. Aparte, lo vertigas que es como un estadio, ¿no? Entonces, el público está ahí sentado, te sentás en tu tribuna, sabías para comer, para tomar algo, la pasada, pues ahí, un par de horas, unas buenas horas, súper divertido. Bueno, tú estás prácticamente retirado en las carreras de autos, estás metido en el ciclismo de pies y cabeza. Tú sí sigues el rally, pero todo lo que está pasando en el mundo y en el Perú. ¿Cuál es la solución para el rally en el Perú? ¿Qué hacemos con el rally en el Perú que se está muriendo? Sí. Bueno, yo creo que ya murió, ¿no? Lo que hay que es resucitarlo, porque ya no hay el campeonato. Nadie sabe que existe un campeonato. Hay un campeonato, pero es medio complicado. Entonces, yo creo que hay que resucitarlo y volver a tener un campeonato como había antes. Un campeonato con fechas establecidas. La Somo Club Huancayo hizo un rally en Huancayo, en el Valle del Mantaro, que es el sitio de alta. Espectacular. Y fueron varios pilotos. Y el rally fue un éxito. Y fue un éxito. Para el público, eso te demuestra que el tema va por la organización. O sea, si tienes una buena organización, vas a poder hacer un buen evento. Si tienes un buen organizador que te organice un buen campeonato, como había en su momento, vas a poder hacer un buen campeonato. Pero es difícil llegar a eso, a tener un buen comité organizador de un campeonato y además que tenga el presupuesto para poder hacer un campeonato bien hecho. Pero lo que yo creo que el principal problema es las categorías, que son una locura. Que a veces no están en la modernidad. Bueno, para mí nos hemos ido para atrás. O sea, en vez de unirnos a la tendencia mundial, que es las categorías que para rally, ¿no? Las categorías que más funcionan son las categorías FIA. En vez de unirnos a eso, nos hemos ido otra vez a las categorías libres, antiguas. Cuando no había categorías denominadas por FIA. Y que cada uno hacía lo que quería. Y eso al final hace que definitivamente sea más caro para los pilotos. Y segundo, que los carros no se rompen. O sea, no tienen... Cuando trajimos el primer Escort. Que acá decía el pueblo, que el Camino del Inca no iba a llegar. Que era imposible que llegue. Porque se iba a romper los tubos cada 50 kilómetros. ¿Cuánto corría tres Caminos del Inca y el carro? Perfecto. O sea, ya está la pólvora ya está inventada. Así es, ¿no? Yo creo que hay que ir muy lejos Chile. Ecuador. Claro. Lo que ha hecho Chile es alucinante en los tubos años. Y Ecuador se está dando cuenta. Y también lo va a hacer. O sea, ya la Federación Ecuatoriana y la Comisión de Rally ya tomaron la decisión de irse a las categorías FIA. Lo más posible las categorías FIA. Sin perjudicar a los que ya tienen su carro. O sea, definitivamente... Es un proceso, ¿no? Es un proceso. Es un proceso. Pero, este... No... Acá, a las categorías FIA se le ha dicho no. No puedes. O sea, no es que no puedes. Sino que le ponen tantas restricciones que realmente no vale la pena traerte un carro de esos porque... Cuando te traes un carro relativamente barato de Europa de los que corren en Europa para correr acá y le tienes que meter 250 kilos de lastre. ¿Por qué? Porque así está el reglamento. Porque viene con caja secuencial y viene con el turbo y no sé qué. Entonces con todo eso tienes que meterle todo ese lastre. Entonces... No, no vale la pena traer un carro de esos. Entonces te dicen, mejor arma uno acá tú mismo. Pero armarlo acá sale caro porque... Más caro que traerte... Claro, sale mucho más caro. Hay que importar todo. Hay que importar todo. Hay que inventar cosas. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido a nuestras oficinas y recordar es vivir, dicen. y yo creo que acordarnos del super prime de la madura es una maravilla. Y... Ojalá que hagamos alguna carrera... Pues... Ojalá. De unas seis horas. De Peigh-Car. De Peigh-Car. No, de unas seis horas del día. Encantado, yo feliz. Claro. Y Ramón también, quizás, de repente. De repente... Por ahí hay un programa... de la carpa... de la carpa... de la carpa.. De repente. De la carpa es una carrera interesante hacer que... Ya hablaremos de eso en otro programa. O al AC... Sobre todo empezando acá. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos quedaba solo la final entre Ramón y Neto. Ya Neto, compartir nomás, era el campeón de todo el torneo. Realmente aquí yo salía a ver qué podíamos hacer. No habíamos puesto otra presión en las llantas, a ver si mejoraba algo el auto. Y tratando de ir lo más rápido posible para ver qué pasaba. Igualmente no se puede ir. No, muy difícil. Esta es la bajada en la primera vuelta. Ahí venía Neto lanzado. ¿Ves? Ahí golpeaste un poquito. Se lanza con todo Neto. Se lanza con todo Ramón. Neto, 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 Neto. Tus hinchas, ¿cómo celebraron? Sí. Y acá está el campeón y el ganador, Neto y Ramón. Y acá está el campeón y el ganador, Neto y Ramón. Y aquí está el campeón.